Qué gusto que continúe con nosotros. Mire, ayer alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, plantel Tecamachalco, se declararon en paro, le decía yo, antes del corte, hasta el próximo lunes. Esto para denunciar el acoso a alumnos y la falta de profesores. Mario Alberto Rodríguez, director general del Instituto Politécnico Nacional, condenó estos hechos, además garantizó el apoyo a las víctimas. La comunidad ha reaccionado a la situación. Acosó a dos de mis amigas. La primera se quedó después de clases y mientras estaba comprando comida en un puesto, el profesor pasó y le hizo el comentario de qué rico comes, mamacita. Y a mi otra amiga, siempre que entrábamos al salón de clases, le decía que qué bonita se veía, que es muy incómodo entrar con miedo a la clase o tener que cambiarte de ropa por que el profesor te vaya a decir algo. Gracias. 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 Gracias.